Bienvenidos a otro episodio de Tercerca del Car Orange El día de hoy les traemos, compre en lo que es Walmart este Scooby-Doo y costó 100 pesos Y bueno, ya tenía rato que yo le tenía ganas a un Scooby-Doo de Playmobil Se me había pasado, ya no tenían todos, yo realmente lo que quería era el aviador, el que tiene su gorrito café Pero ya no había, había el salvavidas, policía, este que es el bombero y el samurai Y la verdad pues me llamó más la atención este que es el bombero Vamos a mostrarles un poco la caja, y bueno aquí vienen los legales Pueden visitar la página playmobil.com, la figura es del 2021 Aquí dice que mide 10 centímetros aproximadamente de pie Pues vamos a abrirlo, lo vamos a abrir por la parte de abajo Vamos a abrirlo con la navaja, esto es lo que me gusta de Playmobil Que viene en su bolsita para que no se vayan a tirar o regar al abrirlo o en el transporte Aquí viene el checklist, viene con una estampa, donde viene nuestro Scooby-Doo Ah, miren y aquí está lo que les decía, vienen las diferentes figuras de Scooby Ah, viene también el Mystery, aquí vienen todos los monstruos de Scooby-Doo Son 12 y todos vienen con una estampa Ah, miren la pegatina, la estampa es para llenar un álbum y bueno pues ahora sí que coleccionar todos los personajes de Playmobil de Scooby-Doo Y en la parte posterior viene el instructivo, como se pone el collar Vamos a abrir la bolsita Se le mueven las piernas, la cabeza, patitas delanteras o brazos sí Se le mueve lo que es la cola, la cabeza, se le mueve lo que es la boca también, se le abre y se cierra Viene con su collar y viene con su emblema Y también viene con otro collar extra por si le llega a pasar algo con la pieza Viene con su casco rojo con Scooby-Doo Viene con una pieza que se pone en el casco para que se inserte en lo que son las orejas de nuestro Scooby Viene con su hacha, viene con un aditamento para ponerle el hacha Y esta le queda en lo que es la mano Este dice el instructivo que va en lo que es la mano La verdad no sé que sea, no sé que sea si es una bolsita o que es lo que tiene en la mano Color café con un dibujito Viene con una basecita transparente para ponerlo de pie Espero les haya gustado este pequeño review Y bueno no les digo más, los dejo con estas bellas imágenes ¿Qué estás viendo? ¿Qué estás viendo? ¿Where are you? We have some work to do Hey, gracias por ver este video Y ya sabes, me harías un gran favor que te suscribieras, me siguieras, dale like Y pues que partí el video Saludos y nos vemos en el próximo video